Me llamo Serapina y vivo con mi esposo Bryden. Nuestro primer encuentro fue durante nuestros días de estudiantes. Poco después comenzamos a salir y continuamos nuestra relación mientras transitábamos de estudiantes a adultos trabajadores. Luego, Bryden me propuso matrimonio, lo que nos llevó al altar. Ya teníamos una relación amorosa y vivíamos juntos, así que más allá del hecho de estar oficialmente casados, no cambió mucho después de la boda y hemos estado viviendo pacíficamente como pareja sin conflictos. Nuestros suegros nos veían como una pareja armoniosa y pacífica. Sin embargo, nuestra naturaleza gentil pudo parecer demasiado suave para ellos, refiriéndome a mi cuñada Eloven y su esposo Zane. Ellos se casaron dos años antes que nosotros. Conociendo a Bryden por tanto tiempo, estaba bien informada sobre el matrimonio de su hermana. Sin embargo, parecía que la boda de Eloven no fue del todo suave. Ella parecía ser el tipo de persona que se preocupaba por las apariencias, declarando, «Sólo invitaré a mujeres que se vean menos atractivas que yo a mi boda», dejando perplejos a sus padres políticos. Me pregunto qué pensarían sus amigas invitadas a la boda si escucharan eso. Parece que no consideró eso en absoluto para poder decir tales cosas. Me dijeron que pronunció esas palabras frente a las amigas que invitó y la habitación se envolvió instantáneamente en silencio. Una mujer dijo, «¿No es eso demasiado?». Pero ella replicó, «Dejen de estar celosas de mí, deberían estar agradecidas de que las invité a todas, quienes están casi en los treinta». Si los amigos de Zayne las ven como parejas potenciales es otro asunto, y eso hizo que la atmósfera se enfriara aún más. A pesar de ser una persona tan grosera, no podía entender por qué Zayne no se divorcia de ella, pero la respuesta era bastante simple. Zayne, al igual que Eloven, es alguien que hace comentarios impolíticos. Lejos de reprender a Eloven por burlarse de sus invitados a la boda, Zayne agregó insulto al daño diciendo, «El Oven, es cruel confrontarlos con la verdad, incluso las personas feas tienen sentimientos». Como resultado, más de sus propios amigos mantuvieron distancia de ellos, incluso aquellos que no fueron invitados a la boda cortaron sus lazos con ellos después de escuchar historias de los asistentes. Mientras que los amigos pueden cortar conexiones, nosotros, siendo familiares, encontramos difícil hacerlo. Este departamento es bastante espléndido, normalmente pensarías en una casa independiente como una mansión, pero con tanto espacio, incluso un departamento puede llamarse mansión. Eloven visitó repentinamente nuestro departamento y expresó su impresión mientras miraba alrededor. Me desconcertó su visita inesperada, sin embargo, procedió a caminar por el pasillo, abriendo puertas una tras otra. Todo lo que pude hacer fue quedarme ahí, atónita. Bryden, su propio hermano, estaba igual de sorprendido, parado con la boca abierta. Mientras estábamos atónitos, el oven husmeó descaradamente por nuestro hogar. ¿Dónde están la cerveza y los aperitivos? Preguntó Seine, abriendo el refrigerador sin permiso. No pude evitar asombrarme por la audacia de mi cuñado y su esposa. En cualquier hogar típico, abrir puertas y refrigeradores sin preguntarse considera de mala educación, algo que todos aprendemos. Sólo estaba atónita por su incapacidad para seguir tal cortesía básica. Lo siento, pero puedo preguntar qué los trae por aquí hoy. Pregunté después de tomar una profunda respiración para calmarme. ¿No invitaron a mamá y papá a este departamento? Sólo tiene sentido que yo, como su hermana, sea bienvenida también, ¿verdad? Por cierto, ¿por qué no han ofrecido té todavía? Declaró mientras masticaba aperitivos que encontró en el armario de la cocina sin nuestro consentimiento. Comiendo aperitivos del estante sin preguntar y luego exigiéndote. Con el corazón apesadumbrado, serví té a el oven y Seine. Es cierto que hace unos días invitamos a mis suegros, pero fue por una razón especial, no para mostrarles nuestro hogar. El término invitarme pareció un poco desacertado desde el principio. Apuesto a que le sirvieron a mamá y papá algunos dulces deliciosos y té fancy. ¿Eh? Después de todo, necesitan mantenerse en los buenos libros de papá, no es así, dijo, mirándonos con una mirada incómoda cargada de sarcasmo. Ni Bryden ni yo pudimos pensar en ninguna razón para congraciarnos con mi suegro. Nunca hemos usado la adulación solo para llamar su atención. Simplemente no podíamos comprender lo que el oven intentaba decir. ¿A qué te refieres, el oven? No estamos tratando de que papá nos quiera o algo así, Bryden preguntó con una risa. El oven replicó, no podrían quedarse en la compañía si no le lamen las botas, ¿verdad? Bryden y yo intercambiamos miradas, desconcertados. Es cierto, mi suegro dirige un negocio y Bryden es uno de sus empleados, pero Bryden trabaja allí con esfuerzo, bajo su padre, quien no juega favoritismos. Ha pasado por una capacitación rigurosa y ahora ocupa un puesto gestionando un equipo. No hay necesidad de lamerle las botas para mantener su trabajo. Por supuesto, es solo apropiado mostrar el debido respeto a su padre, el CEO de la compañía. Yo soy el centro de la familia y Bryden entró en la imagen después, ¿correcto? Entonces, Bryden debería preocuparse por los sentimientos de papá y los míos. Si me enojo, podría pedirle a papá que te saque de la compañía, afirmó con confianza. Bryden y yo solo pudimos intercambiar miradas. No teníamos absolutamente ninguna idea de lo que ella estaba buscando. Zane sonrió con orgullo mientras el Oven declaraba que perderíamos nuestros trabajos si no nos inclinábamos ante ella. Probablemente no fui la única que se sintió incómoda bajo su mirada. Después de hacer comentarios más allá de nuestra comprensión, se marcharon, dejando atrás aperitivos esparcidos y té derramado. Suspirando, comenzamos a limpiar rápidamente. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Qué me despediría? Bryden murmuró. Realmente el Oven tiene voz en decisiones personales, pregunté y Bryden sacudió la cabeza. De ninguna manera, como sabes, papá no es especialmente blando con los miembros de la familia. Si algo, es bastante estricto. Ver la estricta disciplina de papá me hace pensar que mamá mimó demasiado a el Oven cuando era joven, dijo. Cierto, papá no le daría un trato especial a el Oven, eso es seguro, estuve de acuerdo. Mi suegra mimó extremadamente a la joven el Oven y ahora lo lamenta profundamente, diciendo que desearía poder esconderse en un agujero por cómo la crió. No puedo evitar sentir lástima por mis suegros por la decepción que deben sentir hacia la transformación de su hija en alguien que no pretendían que fuera. Pero, ¿por qué el Oven dijo que me despediría? ¿Hubo algún tipo de problema? HMM, eso es un verdadero misterio, Bryden y yo solo pudimos encogernos de hombros. No importa cuánto lo pensáramos, las verdaderas intenciones de el Oven estaban más allá de nosotros. Decidiendo no detenerme en ello, pasé a la siguiente tarea en cuestión. Esa tarea era prepararme para mudarme. Con esto, la mayor parte del embalaje estaba hecho. Siguiente es la gran mudanza, ¿eh? Después de completar el papeleo y enviar las cajas, tomé un vuelo a Francia. Lo que estaba sucediendo en nuestra casa en Estados Unidos estaba más allá de mi imaginación. Al aterrizar en Francia y encender mi teléfono descubrí más de diez mensajes de voz del Oven. Sorprendida, pensé en mis suegros. A pesar de mis reservas, la contacté de inmediato. El Oven, acabo de revisar mi teléfono, está todo bien, pregunté con urgencia. La respuesta que recibí fue completamente inesperada. «Ah, finalmente logré contactarte». «Como no respondías, Zayne y yo pasamos un tiempo encantador en tu cama con Bryden», dijo. No podía comprender lo que decía y solo incliné la cabeza, confundida. El Oven sonaba complacida, por lo que parecía poco probable que hubiera sucedido algo a mis suegros. «Entonces, estoy en tu departamento ahora». «Parece que ambos están fuera y estamos disfrutando de este lujoso espacio», continuó. «¿Departamento? ¿Nuestro departamento donde solíamos vivir?» «¿Por qué estás allí y qué quieres decir con un tiempo encantador con tu esposo?» pregunté, desconcertada. Solo estaba sosteniendo mi cabeza, confundida. Conocía la impudencia de El Oven y Zayne, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Habían preparado una llave de repuesto para usar en nuestra ausencia. Esto parecía haber sido planeado desde hace tiempo. «Oh, sí, me deshice de todas tus cosas», exclamó. «¿Qué? Estaba en shock, porque este maravilloso hogar ahora es nuestro. Pondremos a un lado las cosas de Bryden hasta que venga a recogerlas. Siempre te he despreciado desde hace tiempo. Esta es mi venganza», declaró. «Ya veo, eras crítica incluso en tu propia boda sobre la apariencia de los demás. Nunca pensé que dirigirías esa crítica hacia mí. Antes de evaluar las caras de los demás, deberías echar un vistazo a la oscuridad de tu propio corazón», dije. «Ja, parecía perpleja». «Dijiste que desechaste mis cosas, ¿verdad?», pregunté para confirmar. «Sí, las tiré». «Por cierto, ¿qué pasa con tus cosas?» «Había varios álbumes, pero ni una sola foto tuya en ellos. Todos serán fotos con Bryden en el centro y en todas ellas ni siquiera está mirando a la cámara. Realmente no tienes habilidad para tomar fotos. Los álbumes serán espeluznantes, así que los tiré esta mañana», se jactó. El oven detalló orgullosamente cómo había desechado todo. Se jactó de desechar la ropa en el armario, los libros y diarios en los estantes, y de vender la computadora y otros electrónicos a alguien que conocía. No me molesté ni elevé la voz, porque esas pertenencias no eran mías. «Entonces, ¿qué tal, Serapina? ¿Vas a llorar y preguntarme por qué las tiré?» «Si lloras, no se te hará la cara aún más fea», me provocó. «Lo siento por arruinar tu diversión mientras disfrutas tirando las cosas de otra persona, pero solo para que sepas, Bryden y yo nos divorciamos y ahora vivo en el extranjero», la informé. «¿Qué?» «Eso significa que las cosas que desechaste no eran mías». «Espera un minuto, vivías en este departamento con Bryden, ¿verdad?» «¿Y las cosas de Bryden todavía están aquí? ¿Cómo pueden estar las cosas de Bryden aquí y no las tuyas?» «Eso es porque dejé el departamento cuando nos divorciamos». «De ninguna manera, ustedes dos siempre parecían tan felices juntos». La sorpresa de Eloven era comprensible. Sin embargo, Bryden y yo, de hecho, nos divorciamos. En realidad, me separé de Bryden por solicitud de tus padres. «¿Recuerdas las fotos en el álbum que dijiste que tiraste?» «Las que donde Bryden no está mirando a la cámara». «Sí, recuerdo, pero esas fotos fueron tomadas por una mujer que estaba obsesionada con Bryden». «Son candies, por eso él no estaba mirando a la cámara». «¿Qué?» «Bryden y yo hemos tenido problemas con esa mujer durante mucho tiempo. Esperábamos que ella renunciara a él una vez que nos casáramos». Sin embargo, las cosas no fueron tan simples. Estaba convencida de que Bryden era su destino e interfería en nuestro matrimonio múltiples veces. Logramos no invitarla a la boda, pero su furioso padre resultó ser el jefe de una importante corporación que mi suegro, como dueño de un negocio, respetaba. «Ignorando los sentimientos de mi hija y procediendo con otra mujer, ¿qué significa esto?» «Si no te casas con mi hija, tu negocio se acabó», amenazó sin vacilar. Cuando mencioné esto, Eloven parecía perdida en palabras y en shock. Después de un momento, llamé de nuevo «Hola» y ella volvió en sí, preguntando con cautela «Boman, ¿ella es Juniper por casualidad?» «Sí, así es». «¿Conoces a Juniper, verdad?» «Escuché que es amiga de la infancia de ti y Bryden». «¿Es a Juniper?» «¿Realmente es a Juniper?» «Parecía que Juniper había malinterpretado su amistad de la infancia como algo más y había albergado este malentendido durante años». De repente, el tono alegre de Eloven cambió drásticamente. «No me digas, después de que te divorciaste y dejaste este departamento, ¿Juniper se mudó para vivir aquí con Bryden?» «Exactamente. Así que los álbumes de fotos, la ropa y las posesiones que te deshiciste, todas pertenecían a Juniper, ¿no es así?» En el momento en que se dio cuenta de la situación, Eloven soltó un gast involuntario. Parecía que Juniper era alguien a quien Eloven preferiría evitar. Eloven debe haber querido evitar cualquier involucramiento innecesario con una mujer cuyo padre dirige una corporación aún más grande que la de su propio padre. Pero ahora era demasiado tarde. «Oye, Serapina, no podemos hacer algo incluso ahora. Si vienes rápidamente y explicas que lo hiciste por despecho porque ella se llevó a Bryden. Como mencioné antes, estoy en el extranjero ahora, así que no puedo estar allí de inmediato. Además, ella definitivamente me regañará. Ella es el tipo que lleva a sus padres a incluso el más mínimo conflicto y presiona el asunto hasta el final. Y pensar que lo hice con mi esposo en la cama que estaba destinada para ella y Bryden. Es demasiado tarde para arrepentimientos ahora y, honestamente, es mejor simplemente decir la verdad, ¿no crees? No puedo hacer eso. Oh, sé lo que haré. Limpiaré rápidamente y me esconderé en algún lugar. Voy a huir. Si alguien pregunta, solo diré que Serapina lo causó todo. Le dije que eso sería difícil. ¿Por qué sería difícil? Porque acepté una cantidad sustancial de dinero de Juniper para poner cierta distancia con su vida soñada con Bryden y me mudé al extranjero para vivir la vida que siempre había soñado. Ya le conté eso, pero estaba preocupada de que pudiera volver por Bryden, así que me dio su información de contacto insistiendo en que la llamara tan pronto como llegara al extranjero. Acabo de enviarle una foto mía aquí y una captura de pantalla desde el Messenger confirmando que tú y Seine ingresaron al departamento sin permiso. Ella acaba de contactarme diciendo que ya está en el departamento. Oh, espera, ahí está el intercomunicador. Con esas palabras, la llamada terminó. Presumiblemente Juniper, acompañada por los hombres de su padre, se encargó rápidamente de Eloben y Seine. Mientras el enfrentamiento entre Eloben y Juniper continuaba, yo me concentraba en establecerme en mi nueva vida aquí. Lo siento por llegar tarde, Serapina, dijo Bryden con una sonrisa mientras se apresuraba hacia mí en el aeropuerto. Debido a que Juniper no podía renunciar a Bryden, nos observó disolver nuestra relación frente a ella y decidimos escapar rápidamente al extranjero. Fue conveniente para nosotros, ya que mis suegros y su compañía estaban en un punto muerto, posiblemente considerando la liquidación. Eloben había creído durante mucho tiempo que tomaría el control de la compañía, pero ahora se enfrentaba a la realidad de que se cerraría sin haber trabajado un solo día. Al final, Juniper obligó a Eloben y Seine a realizar trabajos forzados en una compañía que su padre poseía, enojada porque habían mancillado su hogar. Sorprendentemente, Juniper comenzó a mostrar afecto hacia Seine y ahora Eloben se quedó trabajando sola, luchando para pagar su deuda con Juniper. Decidimos disfrutar de nuestros días pacíficos en una nueva tierra, libres de los problemas de Juniper y los hermanos políticos problemáticos. Mi nombre es Ren. Tengo 47 años. Mi esposo tiene la misma edad que yo y vivimos juntos con su madre. Tengo la sensación de que mi suegra tendrá algo que decir, así que mejor empiezo a preparar la cena. El tiempo voló y antes de darme cuenta, ya eran más de las 5 p.m. tomé un breve descanso y me dirigí a la cocina en el primer piso. Parecía que mi suegra aún no había llegado a casa. Me tomé un momento para relajarme y comencé a pensar en el menú para la cena. Trabajo desde casa como diseñadora de moda, así que esta casa también sirve como mi lugar de trabajo. Las áreas de estar y comedor están en el primer piso y el segundo piso alberga nuestro dormitorio y mi espacio de trabajo. Llegué a casa. Hoy fue agotador. Al verme, mi suegra soltó un suspiro exagerado. Lo que siguió fueron sus habituales comentarios. Ah, ¿apenas estás empezando la cena? ¿No es un poco tarde? Llegué a casa cansada y mi hijo llegará pronto, ya sabes. Mi suegra tendía a criticar por pequeñeces. Lo siento, suegra. Aunque ella disfruta de su jubilación, yo todavía estoy trabajando. Ojalá entendiera eso. No obstante, intenté cambiar el tema preguntándole, suegra, ¿a dónde fuiste hoy? Me reuní con algunos vecinos. Aparentemente, van a asistir a un evento en el hogar de ancianos, pero honestamente, charlar con otras personas mayores puede ser agotador. Ya veo, eso debe haber sido un poco difícil, le respondí con una sonrisa. Me decía a mí misma en voz baja, tú también eres una anciana, no es así. Si quieres hacer algo agradable, tal vez puedas traerme algo dulce. ¿Qué tal si compras un bollo en la tienda de al lado? Mi suegra siempre priorizaba sus propios sentimientos. A menudo intentaba hacer que las cosas se hicieran a su manera. Era agotador, pero siempre pensaba en maneras de manejarlo. Si ella hacía un escándalo, podría simplemente darle el pastel viejo de la nevera. Pasaba mis días con ella de esta manera. Ren, esto es todo para el menú de hoy, preguntó con una mirada ligeramente sorprendida. Ante ella había un asado de olla con verduras, sopa casera de pollo con fideos y pollo frito sobrante con encurtidos. Bueno, estuve un poco ocupada hoy, así que hice algo rápido. Incluso si estás ocupada con el trabajo, no deberías descuidar tus deberes como esposa. A mi lado, mi esposo dijo, sí, pero esto se ve lo suficientemente bueno para mí. Lo dijo felizmente y comenzó a comer mi cocina. Había una tensión sutil en la mesa durante la cena. Cuando era recién casada, siempre estaba nerviosa, pero vivía cada día al máximo. Me levantaba temprano, me acostaba tarde, cocinaba, cocía, arreglaba flores. Atesoraba cada uno de estos hobbies. Al recordar, me recordaba de su época. De hecho, sus habilidades de costura y sus hobbies como arreglos florales eran verdaderamente impresionantes. La gente a menudo decía, la suegra de Ren es realmente elegante, pero no sabían lo exigente que podía ser en casa. He vivido con ella por más de 20 años. Cuando comenzamos nuestra vida matrimonial, mi esposo y yo disfrutábamos de nuestro tiempo juntos, pero un día, mi suegra vino repentinamente a vivir con nosotros. Su matrimonio no iba bien y había tenido una pelea con mi suegro. Él tenía un carácter severo y ella parecía asustada de él. Según mi esposo, su padre a veces era muy duro con ella y, lamentablemente, incluso llegaba a levantarle la mano. Mientras él era mimado como su hijo, su madre era tratada pobremente. Entonces, cuando mi suegro de repente declaró que se iba a casar de nuevo, ella tuvo que irse sin nada. Acercándose a los 50, parecía perdida sin tener a dónde ir. Mi esposo y yo decidimos acoger a mi suegra porque nos preocupaba por ella. Han pasado 20 años desde entonces y comencé a notar cambios en la personalidad de mi suegra. Empezó a dirigir hacia nosotros el mismo comportamiento que una vez recibió de mi suegro. Un día, cuando estaba ocupada con las tareas del hogar y no pude prepararte, le pedí a mi esposo que lo hiciera por mí. Él amablemente accedió, pero mi suegra me lanzó una mirada y preguntó, ¿qué estás haciendo? Lo siento, tengo las manos llenas ahora mismo. ¿Así que qué? Solo contribuyes con 500 dólares en alquiler cada mes. ¿En qué estás pensando? Soltó, mientras ella misma preparaba el té. Observándola hacer el té por sí misma, pensé que si podía hacerlo ella misma, debería haberlo hecho desde el principio. Vivir juntos de esta manera me hizo darme cuenta de lo desafiante que realmente era. Un día, mi suegra llegó a casa luciendo bastante emocionada. Caminaba por la casa con un paso ligero, tarareando una melodía alegre. Suegra, pareces estar de buen humor. ¿Pasó algo bueno? Hablando de eso, Ren, ¿qué habitación crees que es más grande, la del primero o segundo piso? Su pregunta me tomó desprevenida. La habitación en el segundo piso tiene más espacio. Si quitas las paredes, puedes utilizar incluso más de ella. Realmente, entonces no debería tener problemas de espacio. Preguntándome qué estaba tramando, le pedí más detalles. ¿Estás planeando comenzar algo nuevo? De hecho, voy a empezar una clase de costura, dijo con una expresión orgullosa y feliz. ¿Una clase de costura como profesora? Me sorprendió genuinamente. El círculo de costura en el centro comunitario está terminando y un amigo sugirió que comenzáramos una nueva clase juntos. Era sorprendente que mi suegra, que se acercaba a los setenta, fuera a enseñar. —Eso es increíble, suena divertido, respondí con una reacción un poco exagerada. —Entonces, ¿vas a tener la clase de costura en el centro comunitario? —No. —No allí, dijo con una sonrisa. —Entonces, ¿dónde la vas a tener? —Aquí, en esta casa. —¿En serio? —exclamé, incrédula. —Por eso la habitación del segundo piso parece perfecta. —Por favor, ordénala un poco. —Tendré estudiantes viniendo pronto, así que mantengamos la ordenada. —Pero ahí es donde hago mucho de mi trabajo —repliqué con una mirada preocupada. —Tu trabajo, ¿verdad? —Puedes usar la habitación del primer piso. —Me quedé atónita. —Pero esa habitación es un poco pequeña y necesito el suelo para mis herramientas. Ella pareció reflexionar un poco, pero eventualmente sonrió. —Lo reconsideraré, pero realmente me gusta esa habitación. Luchando por palabras, pregunté, entonces, ¿qué debo hacer? Ella tomó mi mano y dijo, tal vez puedas alquilar un estudio externo para tu trabajo. Lo investigaré. Con eso, se dirigió escaleras arriba. Observé mientras comenzaba a guardar cuidadosamente mis herramientas y materiales. Tomando una profunda respiración, reuní algo de valor. En ese caso, ¿podría reducir el alquiler mensual que he estado pagando? Ella sonrió cálidamente. Hablemos de eso, pero recuerda, necesitamos cooperar y apoyarnos mutuamente de ahora en adelante. Respondí de mala gana, entendido. Entonces, llegó el día de la clase de costura que mi suegra había planeado. La habitación estaba llena de voces animadas. Había alrededor de diez estudiantes, en su mayoría de mi edad, y reconocí algunas caras. Tren, ¿puedes ayudarme, por favor? Sírvete a todos. Asentí y subí las escaleras después de preparar el té. Tras distribuir el té, recordé algo y dije con una sonrisa, ahora, sobre la tarifa de uso de la habitación. Siguió un silencio momentáneo. ¿Tarifa de uso? ¿De qué se trata? Espera, ¿necesitamos pagar hoy? Algunos de los estudiantes me miraron con caras sorprendidas. Mi suegra parecía estar ocultando un atisbo de ira. En realidad, esta habitación es mi espacio de trabajo. Si quieren usarla, me gustaría cobrar un poco. Alquilar un espacio de este tamaño puede ser bastante costoso. Mi suegra observaba en silencio las reacciones de los estudiantes. Se trata de más de dos mil dólares al mes, así que si lo dividimos entre todos los presentes hoy, serían unos cien dólares por persona. ¿Es algo con lo que todos pueden estar de acuerdo? Esperé una respuesta con una sonrisa. Tren, ¿no puedes estar hablando en serio sobre esto, verdad? La confusión se reflejaba en el rostro de mi suegra. Sí, de hecho, necesitaremos recolectar tarifas de uso, pero no de los participantes de hoy. También necesitaremos cubrir los servicios públicos y los impuestos sobre la propiedad. Continué en un tono suave, y la expresión de mi suegra se suavizó. Está bien, entiendo. Pero, Ren, los servicios públicos y eso, necesito algo de tiempo para pensar en ello. Bueno, si usas esta habitación, es justo, respondí con una sonrisa. Los estudiantes que habían estado escuchando nuestra conversación comenzaron a murmurar. Espera, ¿esta era originalmente la habitación de Ren? Sí, inicialmente era mi espacio de trabajo. U.M., sabiendo eso, quizás tenga que reconsiderar tomar clases aquí. Mientras algunos estudiantes parecían preocupados, algunos comenzaron a empacar para irse. ¿Qué significa esto? Nos invitas y luego haces esto. Una de las amigas de mi suegra, Azalea, alzó la voz frustrada. Azalea, lo siento, esta habitación también es mi espacio de trabajo. Mi suegra, viéndose frenética, llamó a los estudiantes que partían, esperen, por favor. Pero el sonido de puerta cerrándose se escuchaba una tras otra. Azalea miró a mi suegra con una cara desconcertada. Todos, lo siento por la sorpresa, pero esta habitación es realmente importante para mí. Quiero que todos pasen un buen rato aquí, así que solo pedía un poco de comprensión. Intenté aliviar la tensión, pero Azalea dijo, la próxima vez, asegúrate de discutir esto con anticipación, y con una sonrisa amarga, le dio una palmadita en el hombro a mi suegra y se fue. Mi suegra se quedó allí por un rato. Terminé mi té, salí de la habitación en silencio y decidí disfrutar del aire libre. Más tarde, en una acogedora cafetería bañada en luz suave, estaba pasando un buen rato. Frente a mí estaban Azalea y los estudiantes involucrados en el incidente anterior. Azalea, gracias por el otro día, expresé mi sincera gratitud. Azalea sonrió cálidamente, está bien, ven, pero me sorprendió que tu suegra hiciera tal travesura, dijo con una risa. No esperaba que las cosas resultaran de esta manera, pero ahora realmente lo estoy disfrutando, dijo tímidamente un estudiante sentado a mi lado. Los eventos de ese día resultaron ser en realidad un plan que habíamos tramado en secreto. La verdad es que Azalea es la suegra de una amiga mía y siempre hemos estado cerca. Ella siempre ve a través de mí cuando estoy en problemas. Por eso, con la ayuda de Azalea, decidimos ejecutar un cierto plan. Una de las estudiantes, la única que no estaba al tanto de la situación, exclamó, espera, ¿todo eso fue planeado? Respondí con expectativa esperanzada, Bueno, quizás exagereo un poco, pero espero que esto haga que mi suegra sea más considerada. Ren, realmente me ha sorprendido al idear algo tan entretenido, dijo Azalea con una sonrisa brillante. La atmósfera en la cafetería era cálida y amigable. Azalea estaba bastante interesada en mis planes futuros. Entonces, Azalea, ¿qué planeas hacer con la clase de costura ahora? Por ahora, planeo llevarla a cabo en una ubicación diferente. Ya veo. Puedo presentarte un lugar que conozco. Son muy confiables. Eso es muy amable de tu parte, Ren. Siempre eres tan confiable. Las palabras de Azalea llenaron mi corazón de alegría. Después de este incidente, sentí que nuestro vínculo se había profundizado aún más. Mientras sorbía mi tefragante, confiada en esto, al llegar a casa noté que mi suegra parecía un poco diferente. Ren, esto es increíble. Me avergonzaste frente a tanta gente. Necesitas disculparte con todos ahora mismo. Sus ojos estaban furiosos. Tomando una profunda respiración, saqué lentamente mi teléfono. Lo siento, estoy en el teléfono ahora mismo, dije, mostrándole el nombre de Azalea en la pantalla. Su cara de asombro fue inolvidable. ¿Eh? ¿Por qué estás hablando con Azalea? Cuando mi sorprendida suegra intentó tomar mi teléfono, la voz de mi esposo se escuchó desde el altavoz. Hola, mamá, ¿qué es esto de Azalea? Quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos de Sock. Sí, había cambiado astutamente el nombre de contacto de mi esposo por Azalea solo por diversión. Al ver su expresión confundida, no pude evitar sonreír. No te preocupes, es solo una pequeña broma, dije, dirigiéndome a la cocina. Después de ese día, la actitud de mi suegra cambió por completo. Se volvió más gentil y parecía ser más cautelosa a mi alrededor. Durante las comidas, parecía precavida, como preguntándose qué podría estar tramando a continuación. Mi esposo notó el cambio, comentando, mamá, pareces un poco diferente, ¿está todo bien? U.M., me pregunto por qué, respondió. Podría ser simplemente porque está envejeciendo, agregó mi esposo, pensativo. Desde entonces, nuestro hogar se volvió más pacífico. Comencé a relajarme más en mi vida diaria. ¿Quién hubiera pensado que una simple broma podría cambiar tanto la atmósfera en casa? Atesoro cada día, disfrutando de cada momento.